En dos semanas empezarán las obras para iluminar el camino de la comunidad de Los Ramírez a Lázaro Cárdenas. Con una inversión de 526 mil pesos, informó mediante un comunicado el director de obras y servicios públicos, Haciel Felipe García Mares. Este proyecto, que se realizará en la zona conocida como Bordo del Malecón, contempla el uso de lámparas LED. Además, se emplearán reflectores con luminarias de 101 watts instaladas sobre postes tipo látigo de 9 metros de altura. Esta es una de las tres etapas para completar todo el bordo y el malecón, pero estamos comenzando por las partes más oscuras, sobre todo por el tema de inseguridad, puesto que hay personas que transitan diariamente, declaró. Además, se ha trabajado para llevar luminarias a las calles Delgadillo, Solidaridad y Certoma. De igual manera, las cuadrillas se dedican a reparar cualquier avería. Sabemos que nos están faltando algunas lámparas en comunidades y colonias, pero donde se presentan falla, acudimos y nada más en lo que nos tardamos en reparar la red y vuelve a funcionar, añadió al funcionario. Tanto en la instalación de las luminarias como las reparaciones se hacen por parte del municipio sin costo. La gente solo necesita acudir a la dirección para hacer el reporte, enfatizó. Denuncia Ciudadana.